Ser mamá significa ser superpoderosa. El amor que no se puede comparar con absolutamente nada. Significa ser feliz y estar segura de que tu vida tiene un propósito. Muchas gracias mamá. Te amo mucho mamá. Te amo mamá. Una vez más salimos a la aventura con esta sacrificada tarea y ahora me recomendaron unos tacos que se llaman el remolquito del sirloin. Bueno, según yo ya los conozco, pero tengo mucho tiempo que no los pruebo. Así que vamos a ver si siguen como para entrar en esta competencia del mejor taco de México. Y parece ser por aquí. Sí, aquí está, aquí estamos. Bueno, ya estamos aquí con Fer. Él es el creador del concepto del remolquito. ¿Cómo se te ocurrió este trompo de sirloin? Bueno, la idea viene de Villahermosa. Allá empecé hace que a los 15 y 16 años a vender tacos, pero vendíamos tacos de pastor, vendíamos tacos de carne asada y bueno, para hacerlos más rápido llegamos en algún momento y dijimos vamos a hacer algo nuevo y experimentamos con la carne que teníamos de los tacos de carne asada, hicimos un trompo. Un paraíso de las salsas. Explícame porque veo tantas que no sé. Recomiéndame. ¿Cuáles son? Tenemos desde la que no pica hasta la que más pica y tenemos combinaciones. Crema con aguacate, jitomate asado, piña con vino blanco, mexicana, jalapeño y vinagre con puré de tomate, tomate verde con chile serrano, chile de árbol con jitomate, rajitas de habanero y una tatemada abraza que es la especialidad. La tatemada, voy por esa. Por esa, por esa y combinándola con otras salsitas. Entonces, ahora sí vamos a la competencia, a ver si es cierto. ¿Qué pica? No te rígan. Es cierto que aquí se puede pedir por kilo, exactamente, se puede pedir por medio kilo por kilo, por la gente que no le gusta los taquitos, ¿no? Oye, y el agua de horchata también está buenísima. Especialidad de la casa traída desde Villahermosa, Tabasco. Con razón. Uy, combina muy bien, combina muy bien. Vamos al foro y van a ver en pantalla la calificación. Mucha suerte. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Vengan a la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Vengan a la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya. ¡Gracias!